Ahora sí, muchísimas gracias. Yo tengo que poner cara seria y vengo escuchando a Monte con ese chiste. Me empecé a reír sola. Soy la única que tengo retorno. Claro, no, no, no. Genio, Monte, arriba. Yo también le voy a compartir chistes, porque yo le compro. Los que no puedo decirse los comparto. Claro, si lo pasas a él. Claro, esto es un equipo. Bueno, ahora sí, me voy a poner un poco más seria porque estoy acá en el patio de Inumet. Porque qué queremos saber todos, lo que tanto se precisa. Saber si va a llover, cómo va a seguir el clima en los próximos días. Así que voy a saludar a Natalí Bentancor. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos Informales. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, la pregunta que te harán todos tus conocidos. ¿Cuándo va a llover? Bueno, estamos esperando una desmejora en las condiciones del tiempo para la próxima madrugada. Comenzarán algunas lluvias y tormentas por el suroeste del país. Y bueno, que en el correr de la madrugada y en la mañana se extenderán a otras zonas al sur del Río Negro. Estos eventos de lluvia que estamos esperando para el día de mañana van a estar en el entorno de los 10, 20 milímetros como mucho. Esto es lo que es el día sábado. Luego va a haber una mejora temporaria en lo que es la noche. Y en la madrugada del domingo estamos esperando otra vez una desmejora en las condiciones del tiempo. Con alguna lluvia, alguna tormenta también en lo que es el sur del Río Negro. Y luego se va a extender hacia el norte del país. Lo que también en este evento del día domingo no estamos esperando valores que sean superiores a los 30 milímetros. Y que también, bueno, evaluando en la vigilancia meteorológica hay que ver bien las zonas porque no va a ser parejo en todo el país. Eso te quería preguntar. ¿Es difícil también para ustedes cuando se presenta esas condiciones de que no es parejo calcular dónde va a llover para saber si justamente va a caer agua en las zonas que más se necesitan? Claro. O sea, en los días previos nosotros lo que hacemos es evaluamos el contexto general de la atmósfera. Bueno, cómo se van moviendo los sistemas que nos generan precipitaciones. Y bueno, podemos evaluar en general cuánto va a ser el acumulado. Luego, en la vigilancia meteorológica y en las actualizaciones de los pronósticos es en donde definimos las zonas. Y si alguna zona es potencial para la emisión de algún tipo de alerta meteorológica, ya sea de color amarillo o naranja, o bueno, excepcionalmente un rojo, que no es el caso. Pero es en la vigilancia meteorológica en donde determinamos efectivamente las zonas en donde puede llegar a llover un poco más. Y luego, bueno, al día siguiente con el análisis de los datos de los registros pluviométricos, vemos efectivamente, y ahí se saca un informe, dónde fueron los registros de lluvias más importantes. Bien, más allá de esto puntualmente que nos contabas del fin de semana, ¿qué esperan para el próximo mes, por ejemplo, para los próximos días? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, justo el día de hoy, a esta hora, está reunido el grupo de tendencias, que es un grupo en conjunto con UDELAR e INUMED, en donde, bueno, van a sacar las perspectivas para lo que es junio, julio y agosto. Lo que tenemos al día de hoy es las perspectivas que están hasta julio, en donde, bueno, en lo que es el sur del país hay, digamos, una inconsistencia o no hay concordancia con los modelos numéricos climáticos para definir y determinar si efectivamente cómo van a estar esas precipitaciones. Sí podemos decir, por ejemplo, mayo ya cerró deficitario en cuanto a lo que es lluvias, o sea, llovió por debajo de lo normal para lo que es la época del año. Junio y julio, la tendencia es que lentamente comienza a regularizarse, pero sí hay que estar muy atentos a las actualizaciones, tanto de las tendencias como de los pronósticos más del corto plazo que emitimos desde INUMED, como para ir viendo cómo comienza a regularizarse o no estas lluvias. ¿Tienen registros ustedes de una sequía tan grande como esta, como la que se está presentando este año? Bueno, la última sí importante fue hace 44 años aproximadamente, han salido algunos informes ya tanto de la UDELAR como de INUMED, en donde sí hay registros de eventos de sequía anteriores a este. Este particularmente lo que tiene es que ya vamos tres años consecutivos con déficit en las precipitaciones y lo que provoca es, bueno, esta situación de sequía en el país. Pero sí, ya hay registros de años anteriores. Bueno, Natali, te agradezco muchísimo por contarnos cómo viene el panorama para los próximos días y ojalá que se venga el agua que tanto se precisa mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido. Ahí teníamos a Natali Pentancor contándonos cómo va a seguir el clima en los próximos días. Muy bien, gracias Nadia. Bueno, ahí es un claro panorama de lo que se viene. Gracias.